Rebeca Scrivens asegura que a pesar de tener solvencia económica, sabe lo que es subirse a una combi. Y es que la popular Doña Rebe indicó que ella no nació en cuna de oro y que la gente tiene muchos prejuicios hoy en día. Rebeca Scrivens decidió pronunciarse sobre el choque que sufrió Tula Rodríguez, el cual felizmente no llegó a mayores. Y es que la conductora no dudó en emitir su opinión sobre el tema y aclaró que sí sabe lo que es viajar en un servicio de transporte público. Recordemos que la presentadora de En Boca de Todos contó mediante su cuenta de Instagram cómo fue que una combi chocó con su camioneta, donde también estaba a bordo su menor hija. Sin embargo, la esposa de Javier Carmona optó por la calma y solucionar las cosas de la manera más civilizada posible. Ante esto, la popular Doña Rebe hizo un llamado de atención al conductor y mencionó que no hay justificación alguna para que los choferes de los buses sean tan irresponsables al manejar. Yo coincido contigo en todo lo que acabo de escuchar. Miran, a mí no me vengan a decir si yo hoy día tengo un carro que me cuesta pagar hasta el momento, pero yo me he trepado a combis, ¿ya? He subido a micro desde chiquita. Pues a mí por la carita, por lo rica, así, ¿qué cosa creen? ¿Que uno nace en cuna de oro? Bueno, quiero aclarar eso porque siempre las percepciones y los perjuicios están a la orden del día. Tú, pasajero, si ves que el chofer está manejando demasiado rápido, no tengas miedo, atrévete a decirle, chochera, baja la velocidad, oye. Porque está en peligro tu vida también. Y por último, ya está, bájate, te bajas, porque más importante es tu vida que el tiempo que puedas perder. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.